Yo estoy bien contenta de estar aquí, de estar en Manatí. Hemos estado llevando proyectos de vida a lo largo y ancho de Puerto Rico. Hemos estado visitando escuelas cubriendo toda la isla. Estamos visitando una escuela por municipio para así después repetir los municipios y poder seguir así poco a poco cubriendo toda la isla. Ya ustedes comenzaron, que ya veo a los niños con las camisas de Agrojuvenil 2.0, comenzaron a preparar el huerto. Tenemos el recurso, un recurso natural importante, la tierra, que solamente nos da buenos frutos y buenos productos para el consumo nuestro. Queremos un huerto porque queremos que nuestros niños y jóvenes aprendan a comer más frutas y vegetales. ¿Y qué mejor manera que obteniéndolo directo de la planta? Natural, más fresco y más sabroso.